Ahora que es que vamos a cocinar el día de hoy Sopada criolla ¿Cuáles son los ingredientes que vamos a poner a la sopa de criolla? Como el ingrediente principal a carne Ahí está sellándose Ya La cebollita que está acá también Está ya agarrando su color de caramelada Muy bien Una vez que está más cocida la cebolla se le pone ajito Ya Ajo Se lo deja ahí un poquito Y luego aumentos el tomate Y un plazito de pimentón Pimentón, ok, sí Y también se echa choclito, ¿verdad? Choclito, albenja Si tiene el piso fresco, el piso fresco Y al momento casi ya de bajar Este huevito y crema de leche Crema de leche Y papita amarilla picada en cuándo Cuándo es Ok Muy bien Ahí que vas poniendo Ajo Ajo Muy bien Ajo triturado Muy bien Que se cocina el piso fresco un poquito Mientras haces un buen aderezo Te va a salir más buena La sopa La sopa, lo que tú hagas Todo depende de la bebida Ok Porque es que vamos a cocinar el día de hoy Sopa la criolla Vamos a ver los ingredientes El día de hoy Vamos a comer Estamos haciendo acá la cebollita Separado Y acá está la carne También Está dorando un poco Y acá están las alberjitas Y el choclo Y acá está el tomate Acá está terminando de fruticar el tomate Para poder hacer la sopa Y acá está terminando de fruticar el tomate Lo que voy a hacer Vuelta